Listo, estamos grabando. Y vamos a compartir aquí la pantalla, toda la pantalla. Compartir pantalla. Bien. Nosotros habíamos trabajado, digamos, la parte de... Les voy a hacer un recorderis acá. Estábamos acá en informática novena. Informática novena, no lo tengo por aquí. Ver todos los proyectos. Voy a hacer uno nuevo. Voy a hacer uno nuevo. Entonces, informática novena. Voy a comenzar a hacer un proyecto nuevo. Vamos aquí a Home. Un proyecto nuevo. Y voy a colocar aquí informática novena. Informática novena. Bien. Lo tengo un poquito pequeñito. Habíamos hablado de qué era lo que se expresaba aquí. ¿Cierto? Lo que era un simulador de la tarjeta microbit como tal. Donde un simulador de la tarjeta microbit. Aquí lo podíamos ver por bloques. Aquí podíamos ver el lenguaje que queremos utilizar. Recuerde que este lenguaje Python es el que está mandando la parada en estos momentos. Hay muchas empresas buscando desarrolladores en Python. Aquí podemos volver a los proyectos como tal. Lo que teníamos realizado. Aquí pueden compartir. Y aquí pueden cambiar, digamos, el lenguaje, eliminar proyectos y todo eso. Y habíamos trabajado en, digamos, ya trabajamos los bloques, el módulo de básicos. Donde tiene un bloque de mostrar números, de mostrar LEDs, de mostrar íconos, de mostrar cadena, de borrar la pantalla. Además de eso, vimos la diferencia de lo que era al iniciar y para siempre. Habíamos colocado una pausa y podíamos mostrar la flecha que fue prácticamente el ejercicio que nosotros hicimos. En la entrada tenemos, vamos ya a meternos con esto. En la entrada colocamos unas opciones donde dice al presionar el botón A. Si está agitado, pero si está agitado, se hace con un acelerómetro, que lo vamos a ver más adelante. El pin cero, este pin que ustedes ven aquí, ¿cierto? Si el botón A, este para cuando hay una condición, si el botón A está presionado. Una aceleración, también tenemos lo que es temperatura. Esta parte, esta tarjetita de Microbit, tiene un sensor de temperatura, tiene un acelerómetro también. Y al detectar sonido alto, también puede ser, también detecta lo que son las vibraciones. Al pulsar el logotipo también, otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero vamos con esto y también tenemos lo que son los, los, la parte lógica. Recuerden que nosotros, buenos días, nosotros habíamos trabajado en Excel, en la función sí. Si tal cosa hace tal cosa, si tal cosa hace tal cosa, si no hace tal cosa. Lo mismo se puede hacer aquí, con estos bloques que son los condicionales. Si tal cosa, haga tal cosa. Si tal cosa, haga tal cosa. Entonces, yo voy a colocar una opción. Yo voy a colocar una opción. Y voy a hacer, voy a quitar este, al iniciar le voy a decir, eliminar bloque. Y le voy a colocar el ejemplo que nos colocaron en el curso. Entonces, vamos a utilizar, digamos, una opción donde diga que si la temperatura, ojo, si la temperatura es menor de 15 grados, ¿cierto? Si no, coloque un sol. Si me van a entender, si la temperatura es menor de 15 grados, si la temperatura es menor de 15 grados, entonces, se coloca, sale unos LEDs en forma de lluvia, ¿cierto? Si no, quiere decir que quiere decir que es mayor, colocamos un sol. ¿Ok? Marrenso, ¿cuál es el problema que vamos a hacer? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema que vamos a hacer? ¿Me puede repetir? Dios mío. ¿Será que yo tengo problemas de conexión? No, profe. No sé, o sea, siento que no están, no están y así no puedo dar yo una clase, o sea, definitivamente siento que están en otro mundo. Daniel, ¿cuál es el problema que vamos a hacer? Profesor, sinceramente no lo escuché bien, lo que más o menos lo escuché fue lo de que si la temperatura está de lluvia, da una función y cuando esté de lluvia, como que los LEDs boten gotas, algo así. Ay, Dios. Jairo, ¿qué es lo que vamos a hacer, Jairo Torres? Diga, profesor. ¿Qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a simular aquí? Cuéntame. ¿Qué es lo que, qué fue lo que acabo de explicar para, para simular? Cuéntame. No, pero no sé por qué, estoy aquí haciendo otra tarea. Si se dan cuenta, entonces, ¿para qué profesor está aquí explicando? O sea, me estoy desgastando, me estoy... Profesor, yo vi, pero es que no lo escuché bien, lo que dijo, de que si diera me lo pienso, yo vi. O sea, es triste para mí estar yo brindando una, digamos, una asesoría, una nueva clase y donde otros están haciendo otra cosa. Señor Jorge Andrés, ¿qué fue lo que, lo que traté de explicar? La verdad no lo escuché bien, profe. Chicos, yo tengo problema de audio. No puedo escucharlo bien. La próxima clase, lo que voy a hacer es mejor grabar la clase y antes de, antes de, de, de que se cumpla la, de que se cumpla la, el horario y enviársela porque realmente el docente se siente mal con, con estudiantes que están haciendo otra cosa, con estudiantes que se conectan y que, y que, y que, y que no están ahí, con estudiantes que no, no están perdiendo atención a lo que, a lo que, a lo que se le está diciendo y después el responsable es el docente por no haber explicado y por, y que creo que soy uno de los docentes que, que está pendiente cuando toca su clase de, 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 de estar, digamos, en consulta, de estar andando su clase, de todo eso. Y, 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 y es incómodo para uno como docente, está preguntando, preguntando, preguntando y, 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 y nadie responde. Eh, díganme ustedes si ustedes, si desean que la clase la demos por vista y yo coloco los, los temas a, a realizar en la plataforma, ¿sí, no? ¿Qué dicen ustedes? No, yo diría que las clases. Las clases para poder entender el tema. Exactamente. Bien. Yo voy a dar mi clase. Pero, profe, no entiendo que hacen unas personas haciendo otras tareas si estamos en clase de informática. Yo, yo voy a dar mi clase. Yo voy a dar mi clase, pero, eh, si yo pregunto y nadie responde, tenga la plena seguridad que, eh, silenciaré a todas las preguntas, a todos los que, los que, los que quieran preguntar, y la, y, y estoy dando mi clase porque estoy dando grabada, ¿sí? Entonces, yo quiero que estén pendientes de lo que se, lo que se está haciendo, y hay algunos que tienen el micrófono dañado, sí, y me, y me contestan por acá, por el, por el chat. Yo no tengo ningún problema. Pero deben estar pendientes de lo que se está haciendo. Bien. Entonces. Lo que yo había propuesto era que, como la microbit tiene un sensor de temperatura, la microbit tiene un sensor de temperatura, eh, cuando la temperatura sea menor de 15 grados, cuando la temperatura sea menor de 15 grados, muestre un conjunto de LEDs que simulen la lluvia. Y cuando, eh, digamos, el, el, el sensor de temperatura, eh, la microbit, eh, esté por encima de 15 grados, digamos, simule, simule, eh, un sol, simule un sol. Entonces, eso es para siempre. Entonces. Por favor, perdóname, me puedo interrumpir. Valentina, ahí será que la gente entra, por favor. ¿Valentina? Ah, ok. Sí. Ok, entonces, podríamos decir, mire que aquí no tengo nada que, que día condicionar, ok. ¿Quién preguntó por ahí? ¿Alguien preguntó? Alguien preguntó. Disculpe, disculpe, antes de una parte de la lluvia, ¿qué grado dijo? Es que estaban pasando, no entendió, ni no canso escuchar. 15 grados, 15 grados para abajo, simular como si fuese una lluvia. Una lluvia. Ok. 15 grados, 15 grados para arriba, sea menor de 15, lluvia. Igual que 15, o mayor, igual que 15, o mayor que 15, simular que hay un sol. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya, gracias. Sí. Ok. Entonces, aquí no puedo encontrar nada. Ya yo tengo acá para siempre que, que ese va a ser, todo el tiempo va a ser, digamos, se va a ejecutar todo el tiempo, ok. Entonces, aquí yo puedo preguntar, al presionar el botón A, no estoy buscando nada que diga presionar el botón A, no estoy, aquí puedo encontrar, llamar ya un sensor, ¿sí? El sensor de temperatura, mirenlo aquí donde lo encuentro, lo puedo ya actualizar. Y puedo también llamar lo que es el nivel de luz, porque cuando vemos que se está colocando un poquito oscuro, que eso lo vamos a hacer más adelante, se está colocando un poquito oscuro, el nivel de luz disminuye y también podemos hacer algunos, cuantos ejercicios. También lo tenemos lo que es la aceleración cuando estamos en movimiento o algo, también vamos a hacer un ejercicio. Entonces, chicos, entonces vamos a ver la lógica. ¿Sí? Vamos a ver lógica. Y yo le digo, miren, voy a llevar aquí, ¿dónde lo voy a sacar? Voy a sacarlo aquí donde dice lógica, ok. Y voy a preguntar, oye, señor, sí, 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 y me voy aquí donde está lógica otra vez y pregunto acá, meto esto aquí, pum, otra vez, lo voy a hacer otra vez, para eliminar todo esto en lógica, si, meto otra vez otro bucle aquí, otra comparación, digo, oye, sí, y me voy a entrar, si la temperatura, si la temperatura, digamos aquí a temperatura, pum, si la temperatura es menor, es menor que 15, cierto, si la temperatura es menor que 15, yo voy a simular aquí con los nets que va a haber una lluvia, ya sea, esto se supone que es una lluvia, ok, esto es una lluvia, estoy simulando que hay una lluvia, en unas goticas, ¿sí? Y puedo simular, digamos, duplicar, que esto se vaya corriendo, ¿sí? Entonces, esto lo elimino, lo pongo aquí, esto lo elimino, esto lo elimino, esto lo elimino para que vaya corriendo el agua, y esto lo duplico, para que siga corriendo, el agua ya desapareció, esta ya va para acá, esta quedó aquí, esta desapareció, y se van formando otras nubes. Entonces, chicos, miren, la pregunta es, si ustedes ven acá a la izquierda, cuando yo coloqué el sensor de temperatura, ¿cierto? Me apareció aquí un termómetro, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Ok. Si yo lo comienzo a bajar, si lo comienzo a bajar 18, bueno, 20, 18, 17, 16, 15, en 15 no lo va a coger porque debe ser menor que 15, pero en el momento que la temperatura llegue a 14, miren, automáticamente se forma con especie de una lluvia. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor. Voy a preguntar, Jairo, ¿le ha quedado claro lo que estoy explicando? Jairo está en otra actividad. Esteban, ¿le ha quedado claro lo que estoy explicando? Sí, profe. Esteban, yo quedé esperando sus actividades, no las recibí. Espero que sea consciente de que hay una nota baja en informática y que tiene que hacer recuperación de informática con todo lo aprendido, ¿ok? Bueno, profe. Jason Pérez, bueno, el señor que está detrás de Jason Pérez, ¿quedó claro lo que le estoy explicando? Profe, más o menos, porque la verdad es que no te he comprendido bien la clase pasada. No he comprendido bien. Bueno, tiene que mirar las clases pasadas. ¿Jonathan de la Victoria? Dale, profe. Sí, profe, más o menos también. Voy a ver, no sé, ni un poquito. Jorge, Jorge Andrés, ¿le quedó claro? Sí, señor. Sterling. Diga, Jorge. ¿Le ha quedado claro más o menos qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sí. ¿Traigoso, Suárez? Sí, señor. Quedó clara la información. Ok, pero todavía no ha terminado. Suárez no me ha contestado. Sí, profe, más o menos. Ok, entonces yo pregunto aquí. Oye, temperatura. ¿Eres menor que 15? Cuando la temperatura sea menor que 15, voy a hacer, simular como si fuese una lluvia. ¿Cierto? Ahora, voy a coger, vamos a hacerlo suavecito. Voy a coger otro, otro componente y voy a colocarlo aquí y voy a preguntar. Otra vez, mira, ojo con lo que voy a hacer y pregunto otra vez aquí en las variables lógicas. Voy a coger aquí. Me llevo esta para acá y pregunto. Oye, temperatura. ¿Dónde estás? Temperatura. Temperatura. Aquí. Oye, temperatura. ¿Eres mayor? ¿Tú eres mayor o igual? ¿Tú eres mayor o igual que 15? Si la temperatura es mayor o igual que 15, entonces voy a pintar un sol. Un sol. Sí, voy a pintar un sol aquí. Miremos a ver si puedo hacer un sol aquí. Un sol, un sol, un sol, un sol. Con unos, digamos acá un sol, rayitos aquí, unos rayitos aquí, unos rayitos aquí, unos rayitos aquí, unos rayitos aquí, ¿sí? Es más o menos como un sol. Entonces podemos repetirlo o pueden colocar, digamos, duplicar, pueden comenzar a variar. Estas son animaciones, ¿sí? Son animaciones que ustedes pueden hacer, pueden variar, pueden cambiar. Es decir, lo que estamos haciendo en estos momentos es utilizar la función sí. Es utilizar la función sí combinado con el sensor de temperatura, ¿ok? Una pregunta, ¿cuándo usted duplica es cuándo dura más? ¿Cuándo qué? Cuando usted duplica es cuándo dura más. No, lo que estoy haciendo duplicar es, digamos, como dándole un movimiento a la figura. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí me van a entender? Cuando yo duplico es para darle un movimiento a la figura que se vea totalmente distinto. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Sí. O, por ejemplo, mira, ¿quién me preguntó? A ver, García. A ver, mira, a ver, o yo puedo colocar unos íconos. Cuando la temperatura sea mayor que 15, yo puedo colocar un ícono acá. Puedo colocar, digamos, que se puede colocar acá un cuadrado, ¿cierto? Y después lo duplico. Y que cuando se ponga más pequeñito, se ponga más pequeñito, ¿cierto? Y después que haga eso, abril, lo puedo duplicar y puedo colocar, digamos, que se convierte después en un rombo. ¿Sí? O sea, son cositas que ustedes pueden hacer. Miren. En este momento, vamos a cambiar esto acá. Vamos a cambiarlo acá para que quede, digamos, un poquito más. Vamos a colocar acá unos cuantos, digamos, este. Vamos a colocar este. Vamos a colocar, vamos a duplicar. Vamos a duplicar y vamos a colocar esto para que se convierta en. Y vamos a duplicar. Y vamos a colocar esto aquí para que llegue esto, ¿ok? Entonces, miren. Esta parte que ustedes ven aquí, ¿cierto? Estamos dentro de un bloque para siempre, ¿cierto? Estamos dentro de un bloque para siempre. Y le pedí que trajera ya el sensor de temperatura. Vamos a trabajar con el sensor de temperatura y con la función sí. Le digo, oye, si la temperatura es menor que 15, me desarrolle esto. Si la temperatura es mayor o igual que 15, me haga esto. Entonces, si yo coloco acá que esto se va hasta 47 grados, quiere decir que me va a realizar esta parte que está aquí. Porque es mayor que 15. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque es mayor que 15. Pero si yo cojo y la bajo, vamos a bajarla a 8 grados, ya no va a entrar por aquí. Sino que va a entrar por acá y me va a generar estas figuras para siempre, ¿sí? Me va a generar estas figuras para siempre. ¿Sí me va a entender, chicos? Sí. La única que me contesta es Mavir. Abrir. Abrir. Abrir, ¿le quedó claro? Sí, profe. ¿Valerie, le quedó claro? Sí. ¿Jonathan de la Victoria, le quedó claro? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Raigoso, le quedó claro? ¿Ariza, le quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Por aquí yo vi al señor Brainer, ¿está por aquí? Brainer, ¿le quedó claro? Daniel, ¿le quedó claro lo que hay que hacer? Sí, señor. Diego Díaz, ¿le quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces yo apenas termine de generar esto, entonces yo me voy a ir acá. ¿Quién me está escribiendo? ¿Alguien está pasando la mano? No es una pregunta. Pregútenme. ¿El color de las luces LED no cambian? No, no, todavía no. Pero, ¿por qué? Porque en la realidad son azul, son rojos en la realidad. Creo que puede haber un plugin donde se pueda cambiar, pero en el simulador, pero en la realidad no. ¿Ok? Bueno, la propia, yo estuve buscando, aparte, cómo tratar, intentar cambiar el color de los LED. Pero, no. Profe. Yo la escucho. Profe. Yo la escucho. Una pregunta. Dígame. A mí, yo estaba buscando eso y que, como es, temperatura y no me sale. Temperatura. Te voy a decir cómo sale la temperatura, amigo. La temperatura es un óvalo, ¿cierto? Es como un óvalo, ¿cierto? Y es de color fucsia, morado. Entonces, hay que buscarlo donde están los fucsias. Está aquí, en entrada. ¿Cierto? Y en entrada, mira que lo encontramos aquí. ¿Sí lo viste? Sí. Entonces. Mire que, eh, tenemos que hacer, digamos que una comparación. Si la temperatura es mayor o igual que 15, haga tal cosa. Si la temperatura es mayor o igual que 15, haga tal cosa. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora. Voy a entrar. Hacían. Hacían. Les voy a colocar la actividad allá. Barranquilla. Para que quede todo. 23. Mi clave ya todos la conocen, que es 44.25. Así que, ¿qué? Aquí ya alguien me mandó algo. ¿Quién es este señor? ¿Quién me lo mandó? Yo, profesor Jairo Torre. Jairo. Ah, pero ese es el anterior. Ese es el anterior. ¿Quién me lo mandó? Bien. Bien. Bien, Jairo. Trata de mandármelo al correo, por favor. Para que quede evidencia. Porque aquí los correos, los WhatsApp se me van bajando, se me van bajando y quedan en el olvido. ¿Viste? Bueno, profesor. Ese lo mando. Ok. Aquí me está escribiendo. Jairo. Dice que no tiene conexión a internet. Ok. Bien. Entonces, estoy acá en Siam. ¿Dónde está Siam? En Siam. Vamos al periodo 3. Ya estamos en el periodo 3. Vamos a un aula virtual. Primero vamos aquí con noveno A. Yo le había mandado a ustedes la guía, ¿cierto? Yo le había mandado a la guía, ¿cierto? Sí, profesor. Por el chat. Vamos a colocarle las guías. Las guías. Primero se le puede agregar la guía para que quede constancia de que el profesor sí está colocándole las guías aquí a los niños. Y aquí vamos a colocarle tareas. Tareas. Guías. Guía de tecnología. E informática. Informática. Profesor, te voy a revisar la que nosotros ya entregamos. ¿Era de las flechitas? Todavía no, porque... Para mañana. Bueno, este va a ir. No me han habilitado todavía esa parte de las notas del tercer periodo. Entonces, vamos a estar ahí pendiente. ¿Ok? 22. Y le voy a colocar un plazo de... Un plazo prudencial para entregar esas guías. Hasta el 15. Hasta el 15 de octubre está bien. Ahora las voy a buscar. Creo que están en descargas. Tercer periodo. 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 Son estas. Muy bueno. Segundo periodo. No bueno. Y... No más tienen eso. Creo que se puede hacer así. Y... Se puede llevar hasta acá. No. adjuntar mi equipo descargas por nombres y voy a juntar las guías que ustedes deben realizar querido porque votan en el sitio profesor usted no asumió que por qué que yo que tú entonces se lo voy a colocar aquí primera guía del noveno periodo se voy a cortar en pdf y además la segunda guía del noveno periodo la voy a juntar lo voy a decir agregar aquí están todas las guías realizar en el tiempo tiempo estipulado el vivo guardar cambios como ya están aquí ya ustedes la tienen ahí tienen las actividades ok ya tienen las actividades ahora como es el de noveno a como ir a noveno b no perdón voy a hacer esto voy a con arlo y la voy a colocar en noveno b y lo voy a colocar en el tercer periodo y ya debe estar allá ahora vámonos a noveno a y voy a colocar quién está solicitando entrada ahora la semana número 2 agregar semana 1 botón más leito no pregunto botón más flechas agrega señor esa guía hay que hacerlo en el cuaderno o en word lo pueden hacer en google document lo pueden hacer en word lo pueden hacer en pdf siguiendo todas las orientaciones que estoy dando y en las guías que se le explicó con anticipación buenos días profe voy a hablar que hay de mercado porque está lloviendo entonces mi internet se está cayendo mucho la señal pues entran entendido estoy grabando la sesión no te preocupes hay algunos que tienen inconvenientes de igual manera si el internet se cayó tiene que echarle un poquitico de de un cuento para que es una broma no pero si bienvenido ahora ahora estamos acá me puede dejar entrar quién es tenemos acá la guía de botón más flechas y vamos a buscar acá en youtube señor daniel está viendo cómo estoy buscando acá salvador entregas salvador entregas y mira los los vídeos que tenemos acá este fue el de microbit que hicimos señor daniel si lo vio vamos a darles aquí está y les voy a colocar aquí el link eh recursos vamos a hacer en tarea realizar realizar la actividad de botones más más flechas eso es hasta el 22 comenzamos vamos a colocar el de 22 y dimos plazo hasta mañana cierto voy a colocarlo hasta el viernes les parece les parece bueno profe aquí les pide hasta les coloqué el vídeo cierto les coloqué el vídeo y le digo aquí me lo deben enviar todos me lo deben enviar a Cian entonces los que ya enviaron no hay ningún problema pero si lo pueden si lo pueden analizar a Cian para que quede el registro ahí sería excelente ok bien ahora el de las botón con flechas ok 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 entonces tercer la otra semana semana de la tortuga tortuga agregar semana de la tortuga usted va a hacer lo siguiente voy a colocar aquí un recurso en la tarea vamos a colocarlo hoy y se va a cerrar el próximo 29 de septiembre usted es un experto biólogo un experto biólogo biólogo y usted debe diseñar diseñar usted debe diseñar diseñar un programa en micro bits utilizando utilizando los sensores el sensor de temperatura el sensor de temperatura donde si la temperatura la temperatura ambiente ambiente si la temperatura ambiente es menor de 14 grados de 14 grados que salga un anuncio un anuncio que diría que huevos los huevos de las tortugas en peligro en peligro peligro frío ok si es menos de 14 coma si está entre 14 y 20 grados voy a colocarle 21 grados que diga temperatura óptima si está si está mayor de 21 grados es decir no óptima no óptima no óptima calor no óptima calor ok entonces todavía no tengo no tengo el vídeo por eso no se lo puedo juntar después lo voy a editar aquí voy a colocar tortugas tortugas y aquí le voy a dar el link entonces aquí lo voy a clonar para 9 9 periodo 3 clonar clonar y además de eso voy a clonar este clonar para 9 B tercer periodo clonar profesor no pregunte pregunte quien quien está preguntando daniel castillo daniel cuente para decir que cuando esté a esta temperatura hay que poner el signo igual el signo que igual o sea las dos raíles si no mira aquí te da la opción te voy a explicar esta opción que tú ves aquí que es mayor y si tiene la rayita abajo o menor este es mayor o sea si es mayor y tiene la rayita abajo quiere decir que es mayor o igual si me hago entender pero yo creo que si es igual está en la temperatura óptima y si no si es mayor está en peligro por ejemplo si es mayor es mayor y si es menor no entiendo la pregunta ya no ya no a ver te voy te lo voy a aclarar mire usted es un experto biólogo y usted decide diseñar un programa de micro utilizando el sensor de temperatura donde si la temperatura ambiente es menor de 14 grados de un anuncio en micro y diga huevos huevos en peligro frío ok si está entre 14 y 21 cierto quiere decir que diga que diga que la temperatura es óptima pero si la temperatura es mayor de 21 es decir que no es óptima entonces va a utilizar los signos de mayor igual mayor menor pero no hay nada que diga solamente igual ok mayor igual menor igual si me hago entender Daniel aquí miren aquí lo puedes encontrar aquí puede ser igual sí pero no estoy pidiendo igual aquí esto significa diferente vamos a colocar un poquitico más grande colocar un poquitico más grande para que notes este es igual este es diferente este es menor este es menor este es menor este es mayor y este es mayor igual ok ok Daniel creo que de pronto te quedó dudas y siento que no me gusta que los estudiantes queden así cuéntame ¿seguro? sí señor ¿alguien tiene alguna duda sobre el tema que hay que hacer? ojo aquí lo único que tienes que hacer es colocar el link el link de la simulación ok ¿sí me hago entender? sí aquí tiene que colocar solamente el link de la simulación Brainer le quedó claro lo que debemos hacer usted explicó eso y el video nos va a mandar al grupo para poder verlo sí señor todo eso lo voy a mandar al grupo ese no, no, no no más el link cuando ustedes le dicen copiar ok copiar el link ese es el link porque cuando yo me voy cuando yo doy clic él ejecuta absolutamente todo simplemente solamente el link ya saben cómo se hace el link ¿cierto? el link se hace aquí se dice compartir publicar proyecto copian el link le dan copiar se van allá hacia y le dicen pegar y ya tienen el link hecho ¿ok? ah, ok ¿sí me hago entender chicos? sí, estamos vamos a quedar a la hora y se van a mandar al grupo sí señorita Diego Barlesson sí profe ¿tiene alguna pregunta acerca de de la actividad? no profe ¿se le quedó claro? sí señor ok Dilan sí señor le quedó claro la actividad que hay que hacer de todas maneras yo voy a mandar el video al grupo ¿ok? bueno profe Jorge 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 le quedó claro Jonathan ¿le quedó claro? claro que sí profe excelente ya me siento más tranquilo con que me estén diciendo que quedó claro la actividad porque la próxima semana vamos a utilizar el acelerómetro vamos a utilizar la temperatura vamos a utilizar la función sí y la función y pero para eso vamos a hacer más ejercicio de función sí acerca de los condicionales ok bueno chicos veo que digamos hay inconvenientes con el internet porque estáis viendo por ciertos sectores de Barranquilla están escribiendo por acá aparte entonces termino la clase y más tarde le envío el video de presentación bueno profe bueno nos podemos ya retirar de la sala virtual ok ok chau 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 profe chau chau profe chau profe chau 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 de reiner nos podemos retirar santiago vergara nos podemos retirar hemos una pregunta vamos o Gracias. 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 Gracias.